Hola que tal, los saludamos aquí de nuevo desde Rasposio Yuspo Heide, Los Máximos Sabores Mira, ya llegaron los limones reales aquí a Rasposio Yuspo Heide Llegó diciembre y los limones reales ya miren para que se venga por ellos El limón real le vamos a preparar ahora Aquí está, vean como está el limón real Abierto a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días Rasposio Yuspo Heide, Los Máximos Sabores Le vamos a presentar el gel de limón real Riquísimo el gel de limón real, ya para el antojo Como no, mira El gel de limón real Vamos a echar la ollita Aquí está el gel de limón real Ahora le vamos a poner el chile preparado de Heide Naranjitas Miren para que vean como vamos a poner Aquí está El gel de limón real es este, fíjalo Solo aquí los máximos sabores Ahora le vamos a poner el gel de chamoy de frutas Ahora le vamos a poner una serpentina Un saludo Y por supuesto un saladito también Fíjalo aquí los máximos sabores Rasposio Yuspo Heide Calle California, Zaragoza y Obregón Sonora Saludos Dime Gracias por ver el video.